La distancia es Al amor igual que el viento al fuego Apaga al pequeño Hace inflamarse al más grande Así es como lo siento Como yo lo siento Eres la luz al final del túnel Eres el aire que falta a mis pulmones Eres mi compañera Mi amiga, mi amante Si tú no estás Si llora Si llora Y llora Y llora Y llora La felicidad Y llora Y llorará Si tú no estás Qué grande es lo que siento Ardería en el infierno Por pasar contigo Todos los momentos Los buenos y los malos Porque para eso estamos Sabes que lo va a notar Si llora Si llora Si llora Y llora Y llora Y llora La felicidad Y llora Y llorará Y tú no estás Y llora Y llora Y llora La felicidad Y llora Y llorará Si llora Si llora Y llora Y llora Y llora La felicidad Y llora Y llorará Y llora Y llora Y llora Y llora La felicidad Y llora Y llorará Y llora Y llora Y llora La felicidad Y llora Y llorará Y llora Y llora Y llora La felicidad Y llora Y llorará Me llora, me llora, me llora